¿Qué le cuesta? ¡Suscríbete al canal! ... Macondo, Macondo... Yo me voy para Macondo... Macondo, Macondo... Yo me voy para Macondo... Y Denguas Fragments Get три hojones ¡Ay, ay, ay! Marcoso, 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 Marcoso Marcoso, 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 Marcoso Marcoso, 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 Marcoso ¡Ven a bailar! ¡Aquí de aquí no para ganar! ¡Por qué no vamos a darles un momento bailador! ¡Aquí de aquí no vamos a darles un momento bailador! ¡Aquí de aquí no vamos a bailar! ¡Nos vemos en el próximo compadre! ¡Ven a mis amigos! ¡Ven a la festejada! ¡Dándole a la mejor, lo mejor! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Ven a la fuerte aplauso para Doña Petra! ¡Ven a la fuerte aplauso para Doña Petra! ¡Ven a la que hay! ¡Ven a la que hay! ¡Mejores que estamos dispuestos ahora! ¡Nosotros estamos haciendo mejores músicas! ¡Mejores temas! ¡Estamos bien complacidos con la festejada! ¡Por qué no vamos a darles un momento! ¡Aquí sale! 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 ¡Ven al momento viene el pastel! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Que nosotrosastran! ¡Infermeduvimos la amenaza! ¡Entonces tenemos que no se retire! ¡Y se ven arriba! y sí sí Se lo vayan compadre Se lo vayan compadre Y aquí para bailar Cosar de esos tornillos Ahí el Pai Villongo Se lo vayan a hacer Se lo vayan a hacer Se los oyentes Por eso no es lo mejor Vamos a tener una sonrisa Correta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Música 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 Rico, 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 rico Música Música Familia Quiroz Música Arriba, nadie dice nadie Estamos lo que estamos, somos lo que somos, dice Hay dos tapetes por ahí, las festejadas ¿Dónde están las festejadas? ¿Eso? Eso es lo bueno, eso es lo bueno Es una comienza pasada, ¿para qué me les ahogada? Es una comienza pasada, ¿para qué me les ahogada? Es una comienza pasada, ¿para qué me les ahogada? Es una comienza pasada, ¿para qué me les ahogada? ¡Eso! 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 Y el ritmo que yo traigo es el ritmo de Colombia Es sorpresa que yo canto, es el canto de mi cumbia Nací este ritmo de mi tonal, costa norte de mi Colombia Y el sur, ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Nací no podía, nací no fue La cumbia que yo canto, es el ritmo de Colombia Es sorpresa que yo traigo es el canto de mi cumbia Es sorpresa que yo canto con el alma Costa norte de mi Colombia Y el sur, ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Si, 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 si Si, 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 is Busch Dice por ahí, y faltaron una media hora que termine el compromiso, amigo Feretti, por ahí sale, a que denle uso el micrófono, dice, para darle una palabra por ahí, palabras de agradecimiento, dice, por ahí, todos los familiares, amigos primos que vinieron desde esa tarde, queremos que, quiere darle una palabra, dice, por ahí, sale, sale, pues. Vamos a avanzar por acá, hace rato, un amigazo vino a pedir, una que ya echamos hace rato. Vamos a avanzar por acá, hace rato, un amigazo, un amigazo vino a pedir, vamos a avanzar por acá, hace rato, un amigazo vino a pedir, Que es bueno para bailar, compadre, es bueno para gozar, que es bueno para bailar, que es bueno para bailar, es bueno para gozar. ¡Suscríbete! 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 ¡Ustedes lleguen los semarios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sonidos 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 conmigo en marcha otro derecho Vienen con la lombsa amarillo Sonidos conmigo en marcha de mi carro Vienen con la lomba otro derecho Voy a llevar en su pequeno recito Que me dicen que esa imperia hay alguna Fue la que va en su piquito, el besito que me dice que se entera que hay una persona que se alcanza que se que llevará un poco a ver, un pantalillo de sal, un tercer tercero Fue solo la que me alcanza, que se que llevará un poco a ver, un pantalillo de sal, un besito de sal, un besito de robar P ache, un besito de sal, un besito de sal, un besito de sal con los demás Me enchiene Andame, me enchiene Andame, me enchiene andame Es a terra, es a terra Es a terra ¡Suscríbete! 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 y cerca que se ve un poquito que rico, rico, rico el hombre lo va a hacer y se va a ir que suele, que suele eso sé que será muy difícil encontrarla en la ciudad sé que será muy difícil encontrarla en la ciudad quiero todas las vidas, se las tengo que encontrar esta con las parejas, se las tengo que encontrar como quisiera salir oye, van a ver dibes estar finalizando el compromiso así quienes lo mientes disfruten confesale compadre dije que Natural es agregó Pachi para ir para seguir como ya de sigo bailando sigo bailando i pasando os somebody hops son mis mis schools ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Eso! ¡Mandos los amigos que están presentes! ¡Queremos que se nos pase bien! ¡Mandos arriba! ¡Eso! ¡Freddy, Freddy, dale! ¡Vaya grabante, vivo! ¡Está de menor! ¡Dice Freddy, dale! ¡Usted es lo bueno! ¡Usted es lo bueno, hombre! ¡Vamos! ¡Está! ¡Satorrico, un musical, Freddy, dale! ¡Atrás, amigasos! ¡Para ahí sale! ¡Uno me dice! ¡Ea! ¡Atrúbal, guitarrisa! ¡Para ahí sale! ¡Este es más! ¡Para ahí sale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy chuchuy! ¡Voy chuchuy! ¡Voy chuchuy! ¡Voy chuchuy! ¡Voy chuchuy! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Vaya, vaya! ¡Para amigo Freddy! ¡Para ahí sale! ¡Para amigo Dani! ¡Para ahí sale! ¡Vaya! ¡Vaya! Siga bailando, siga bailando, siga bailando ¡Siga bailando! 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 ¡Gracias! Recuerden que seamos finalizados con el mismo papá Bueno, vamos allá para entre los rodillas ¡Vamos! ¡Vamos, papá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Aquí, papá! Nosotros ya teníamos el d呢 Y seguimos avanzando Pasamos en la recaminada Nos acabaron demasiado Agregando Freddy Suscríbete ¡Ah! ¡Gracias! Y claro que sí Vamos a seguir issenschaft Vamos a mandar al sol especialmente para el amigo Luis de Kiros Sale ahí está Como que lo veo que siempre Te voy a hacer en el que Dios Y por ahí sale Un saludo compadre y se me siente la buena Me siente la buena compañía Y lo visto por ahí sale Me parece que es siempre Es que me está olvidando El rostro de esa moneta Llegó la comisita sabrosa y dice, más o menos, suéltala, chivón. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar azul, dice, ahora, en el coro. Ahí. Y el verano se decía, el verano se decía, el verano se decía. Una mayorita triste, una mayorita triste Una mayorita triste, la policita lloraba Primero no se decía, primera no se decía Primero no se decía, ella se ve que no regaba A la muchacha no le pediremos, nosotros no le pediremos A la muchacha no le pediremos, soy un gran secreto Porque los ambos siempre se ven con el discurso Porque los ambos siempre se ven con el discurso Y así se baila, el tilapo y el verbo Y ese es el primo Ay pero el chico Guillermo, este primero me sabe Eh, eh, eh Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Y la lucha va a ser muy larga Y el verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a ser falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir, y la lucha va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a ser falta el agua Porque los romas y ni una flor se vean muchos les indresación. Eso... Para el campo el chivo. Lo helará, Panchito. Es migio y cariño ¡Manch atención! Un chingo de alegría Vamos a seguir bailando, vamos a seguir bailando Rosalto, por ahí sale El baile que estamos finalizando por un beso Para esta bonita tarde, dale Este cumpleaños, después de todo, vamos a estar contando, dale Sale, que llegamos por ahí, dale Marito ¿Vale? Lloró López y llegó la comisita San Rosa para que bailen y digan Inicen más o menos en su suéter ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Soy, soy, soy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿ migration? Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! Shored Cuando me di la vuelta llorando se quedó Me la llegué a pasear, me la llegué a pasear La luz de la guajaca fue la capital Me la llegué a pasear, me la llegué a pasear La luz de la guajaca, me la llegué a pasear ¡Adiós! 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 Pero gracias a Dios que ustedes, pedimos una gracias a Dios que ustedes que nos brindaron, que nos vinieron a visitar, compañeros, compañeras, compañeros, familiares de Petra, Elario Pestino. Bueno, este, tanto compañero, Queroz, Elario, Queroz también está dando presente a sus hijos para brindar estos días, una manifestación de este día que cumplió el año, el 18 de los años, pero eso lo pidimos mucho a Dios, que ella que vaya más adelante, por su edad, por su edad, adelante. Gracias. Gracias. Y seguimos, seguimos, por ahí, evitar más evitas, claro que sí, ya estamos en la recta final. Gracias. 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 Solo unas palabras de acuerdo a lo que nosotros estamos celebrando. en primer lugar. en primer lugar le damos gracias a Dios por los años que le ha concedido a esta hermana no es sin duda alguna nosotros como hijos pues siempre será un motivo de alegría siempre nos sentiremos orgullosos de contar tener aún a nuestros padres nunca los queremos nunca queremos perder nunca queremos que ellos se marchen de ahí que Jesús nos invite nos exhorte a que estemos siempre preparados porque no sabemos el día la hora como cuando y donde pero mientras los tengamos hay que valorarlos hay que respetarlos creo que la mejor manera de darle gracias a Dios por el don por la bendición de conservar nuestros padres es respetándolos y obedeciéndolos el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice hijos honren a sus padres honra a tu padre y a tu madre uno de los proverbios aunque tu padre choché aunque tu padre choché como que tu madre tartamude no te burles no te sientas avergonzado de ellos son tus padres siempre y en todo lugar independientemente de como sean siempre serán nuestros padres y deberíamos sentirnos orgullosos por cada uno de ellos sus consejos sus enseñanzas de toda mamá todo papá lo único que busca para su hijo es el bien decía la aclamación busquen el bien y no el mal toda mamá velando durmiéndose tarde esperando que los hijos lleguen a casa siempre pidiéndole a Dios para que sus hijos les vaya bien y hoy es una manera forma de agradecerle a ella tanto desvelo tanto esfuerzo tanto sacrificio que lo que somos nosotros es también gracias a ellos es gracias a los consejos a las enseñanzas y lo poco lo mucho que nos dieron pero siempre nos los dan con mucho amor con mucha alegría para nosotros los hijos para ustedes que aún conservamos a nuestros padres hay que valorarlos hay que quererlos y hay que escuchar sus palabras que están siempre llenas de sabiduría si nos dicen no hagas esto es por algo a veces como decimos cuando Dios se acuerda de ellos los manda a traer porque todos vamos a llegar a ese momento a veces extrañamos cosas si mi madre estuviera si mi padre estuviera le pediría perdón haría esto haría aquello hoy que los tenemos en vida es donde nosotros tenemos que valorarlos quererlos y estar siempre con ellos dentro de nuestras posibilidades que Dios los bendiga a ustedes como hijos hoy que le dan gracias a Dios por la vida de su mamá que aún está aquí hoy festejando este día que Dios los bendiga y que la fortalezca a ella que así sea en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor que presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor Oren hermanos para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Te rogamos Dios Todopoderoso que la oración de este sacrificio En acción de gracias por los años que le has concedido a esta hija tuya La proteja de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad Y le conceda siempre gozar de tu compañía Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Verdad, es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia Para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma Y así libres de todo afecto desordenado No se afanen en las realidades transitorias Sino antes bien Pongan su corazón en aquellas que duran para siempre Por eso con todos los ángeles y los santos Te alabamos diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo, 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 de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan como de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beba todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia y pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu bien se espedida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo de Aboberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad ten misericordia de cada uno de estos hijos tuyos especialmente por esta hermana nuestra que hoy te da gracias por un año más de vida asístela fortalécela cuídala y protégela junto a su familia a sus hijos y familia y así con María la Virgen Madre de Dios y Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos besamos por ti con Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el IEE a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado decimos con fe y esperanza Padre Nuestro Padre Nuestro por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por su iglesia Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz desde con mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados que son muchos mira Señor la fe de tu mesa expresada en esta tarde y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú quieres decir reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes como hijos de un mismo Dios nos damos la paz ordeno de Dios que quitarse el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad ordeno de Dios que quitarse el pecado del mundo danos la paz danos la paz y este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichos de todos invitados a la cena del Señor Señor que yo soy digno de mentes y mi gracias pero una palabra no te va a estar para sanar ¿alguien de ustedes con vida? ¿Pasen que? ¿Pues por ser Cristo? ¿Pues por ser Cristo? Amén ¿Pues por ser Cristo? ¿Pues por ser Cristo? ¿Pues por ser Cristo? ¿Pues por ser Cristo? ¿Puicho? ¿Hay un muero, también? ¿Pues por ser Cristo? ¿Pues por ser Cristo? ¿Puicho? ¡Mucho! ¡Gracias! 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 Amén. Que Dios los bendiga, los que Dios los proteja, bien de todo mal, todo peligro, toda enfermedad, les conceda la salud del cuerpo y del alma, que Dios derrame su bendición en ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas felicidades, doña Petronila, que Dios le bendiga, que Dios derrame su gracia en ustedes, junto a su familia, a sus hijos, pues hoy la felicitamos y le damos un aplauso, que Dios nos la siga conservando. Gracias. 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 Gracias.